¡Suscríbete! 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 Objetivo bravo en peligro, recuperemoslo Perdemos terreno ¿Te dormiste, pelado? Confirmando al próximo punto caliente. Atención Sangre por sangre ¡Bajo fuego! ¡Cargando! ¡Sangre por sangre! ¡Cambiando cargador! ¡Cargando! ¡Localizando al próximo punto caliente! ¡Preparémonos! ¡Objetivo abatido! Que le... que le pegó su... Lo mandó a vivir Ahí está Martó otro ¡Sangre por sangre! ¡Wuush! Otra vez del... ¿Martó este? No No ¡Muy tú! 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 Tres Ah... Creo que falta uno Desde el fondo ¡Le vio! ¡Murio! ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso le supe falta! ¿Qué es esto? Sí, ahorita me salió Ya, finalizaste Los Q